Estamos de regreso y mire, hay una alerta preventiva por la aproximación de esta tormenta tropical Nate, que pues aquí bajita la tenaza, como decimos coloquialmente, pues ya provocó más de una veintena de muertos en Centroamérica, principalmente en Nicaragua, en Costa Rica y en Honduras va avanzando, tiene una velocidad de desplazamiento, pues bastante acelerada se puede decir y además está muy cerca de alcanzar por su fuerza de vientos la categoría de huracán pero vamos mejor con los especialistas, los expertos del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua para que nos digan realmente cómo está la situación ahora de este sistema tropical y lo que se espera para las próximas horas agradezco por ello al meteorólogo Jesús Carachure que nos tome esta llamada para hablarnos de este fenómeno ¿Cómo estás Jesús? Muchas gracias por tu participación aquí en Disyuntiva TV Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Jesús, está, podría llegar a huracán Nate antes de acercarse a la parte norte será de la península de Quintana Roo para esta tarde, aunque se seque ya para mediodía se estarán dejando sentir los efectos ahí en la zona de Cozumel, de Cancún, en los puertos turísticos Jesús, ¿cómo está la cosa? Pues mira, de hecho esto se mantiene como tormenta tropical no se espera que se convierta en huracán antes de tocar tierra o de pasar cerca todavía está un poco la duda si el ojo del sistema impacta sobre la parte norte de Quintana Roo o solamente pasa sobre la zona de costa pero independientemente de eso, yo lo acabo de comentar, ya la banda de nubes delantera de este sistema de la torneta tropical Nate y está empezando a afectar lo que es la costa de Quintana Roo se espera que en las próximas horas cada vez sea mayor la afectación la invasión de esta banda de nubes sobre, no solo sobre Quintana Roo, sino toda la península de Yucatán y bueno, de mantener el pronóstico como se espera hasta ahorita tocaría tierra, te repito, o pasaría muy cerca desde el local norte de Quintana Roo alrededor de las 7 de la noche, entre 7 y 8 de la noche sería el punto intenso de tocar tierra sería entre Cancún y Puerto Madero aproximadamente, perdón, Puerto Morelos sería el punto de impacto o pasaría sobre la zona de costa pero precisamente en estas localidades y bueno, a tu pregunta, no hay mucha probabilidad de que se convierta en huracán en las próximas horas o antes de pasar cerca o de impactar sobre Quintana Roo pero si una vez que ingresen aguas de Ligosa de México si se puede convertir en huracán un poco antes de tocar tierra de impactar sobre lo que es la costa sureste de Estados Unidos sería más o menos ya para la siguiente semana mediados cuando estaría impactando como huracán 1 en Luisiana, ¿verdad? es el cálculo sería el domingo, sí, sería el domingo aproximadamente se espera que durante la madrugada o primeras horas del día domingo pudiera estar impactando precisamente como tú comentas en la zona de Ligiana, Mississippi, por ahí más o menos como huracán categoría 1 y bueno, una vez que toque tierra se debilita muy rápidamente hasta alcanzar la categoría de depresión tropical mientras recorre todo lo que es la costa oriental de Estados Unidos bueno, a pesar de que no hay mucha probabilidad de que se convierta en huracán antes de aproximarse o de tocar tierra en Quintana Roo pues eso no indica que el sistema sea menos peligroso hay que recordar que un ciclón ya de derecho de que es una depresión tropical ya genera condiciones extremas para algunos estados de la República en este caso es la península de Yucatán y repite independientemente de que se convierta en huracán o se mantenga como tormenta tropical la vigilancia es extrema y los efectos serán considerables se esperan lluvias intensas en la península de Yucatán en los tres estados, Campeche, Yucatán, Quintana Roo además de viento fuerte, rachas que puedan alcanzar o superar los 60 kilómetros por hora y oleaje elevado en zonas de costa estamos ahora sí que vigilando de manera continua este sistema y repito, el punto de máximo acercamiento o de impacto será a eso de las 7, 8 de la noche 7, 8, se hablaba de que podría impactar directamente a la isla de Cozumel, Jesús Sí, mira, ahorita el pronóstico que se tiene de las 7 de la mañana todavía nos indica que sí hay un posible impacto del ojo técnicamente como tal del ojo del sistema o de la parte más de presión más baja más o menos entre Cancún y Puerto Moreno es precisamente esa zona de Cozumel, sería el impacto aunque bueno, aquí hay que ser un poco preciso el hecho de que el ojo del huracán impacte es una costumbre meramente técnica es un aspecto máximo o que sea alguna condición especial ya las bandas de nubes delanteras que están sobre Quintana Roo independientemente de la hora en que toque tierra el ojo del sistema si es que lo llega a ser pues ahora sí que no implica que esa sea la hora de máximo riesgo ya las condiciones meteorológicas adversas están dejándose sentir ahorita sobre la costa de Quintana Roo y bueno, estas condiciones se mantendrán a lo largo de de todo este día y muy posiblemente también para el día de mañana muy bien Jesús, estamos digamos en la recta final de la temporada de ciclones que termina el 30, bueno, hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? ha sido sobre lo que se esperaba más o menos la temporada que los dos meses de mayor actividad ciclónica son agosto y septiembre a partir de septiembre o de que se analice el mes de septiembre empieza a haber ya menos actividad ciclónica, va a la baja pero ojo, eso no implica que ya no habrá ciclones sobre México, ¿no? o sea, no hay que bajar la guardia y pensar en que bueno porque va disminuyendo la temporada o porque ya va de salida la temporada de ciclones y disminuyendo la actividad ciclónica ya no hay riesgo, ¿no? la gente también se escucha no hay que confiarnos por algo la temporada se termina hasta noviembre el 30 de noviembre todavía hay probabilidades de que algún ciclón uno o un par de ciclones pudiera afectar México en alguna de sus dos partes ya sea en el Golfo de México o en el Océano Pacífico ¿el número de ciclones y el potencial que han alcanzado ¿está sobre lo previsto, Jesús? ¿o ha sido mayor a la expectativa? no, el pronóstico se mantiene se mantiene, no se ha superado se espera que no se supere el número de ciclones yo digo que sí habría que recalcar un poquito que para nosotros el caso de México sí ha sido una temporada un poco más activa hemos tenido pues incidencia de 4 o 5 ciclones de manera consecutiva eso es el caso de México insisto, para el caso de México no para la temporada de ciclones la temporada de ciclones como tal el pronóstico que se tenía se está cumpliendo posiblemente se llegue a dar como se tenía programado desde el principio pero repito, para el caso de México en específico sí ha sido una temporada un poco más más intensa en cuanto al número de ciclones que nos han afectado y la temporalidad no, ha sido casi uno tras otro ahorita casi uno por semana desde hace 5 semanas han estado afectando México perfecto, Jesús pues como siempre muchísimas gracias al Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua por mantenernos informados y bueno, pues todavía tenemos temporada por delante pero ya esperemos que sea de bajadita y cualquier cosa pues te estaremos dando lata a ti Jesús y a los compañeros allá del meteorológico muchísimas gracias claro que sí aquí estamos para servirles que tengan un buen día gracias igualmente para ti Jesús Carachure meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua que ya sabes si hay que tener alta la guardia como dice se ha puesto en operación el